Solidaridad, compasión, esperanza. En la Fundación Grupo Melody, creemos en la importancia de la solidaridad para impulsar la transformación social y el fortalecimiento espiritual de las familias y las personas. Por eso, decidimos mostrar el bondadoso amor de Dios extendiendo una mano de caridad y simpatía a los más necesitados. Aceptamos el llamado para llevar soluciones y un mensaje de paz y esperanza a la humanidad. Nuestra pasión es el servicio que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Tú también puedes ser parte de esta pasión. Te invitamos a acompañarnos. El mundo espera por nosotros. Fundación Grupo Melody Fundación Grupo Melody